Venga, funciones a trozos, cachos o pedazos. Esto te lo he explicado ya, te lo he explicado ya. Te lo he explicado otra vez. No atiende, esta niña no atiende. Ahora os pongo al final en una cajetilla, esa de youtuber, teléfono, para que la llaméis. Te coge y lo que te dice, algoritmo, igualar. Lo de dentro del valor absoluto, de lo que es el valor absoluto, si te acuerdas. ¿No? Sí, hay números, espérate, dime el valor absoluto de un número. Te voy a dar la vuelta a la hoja. Lo expliqué el sábado. Muy bien, que de otro lo expliqué. El sábado, ¿no? ¿Dinero? Yo no me acuerdo. No, es el viernes. No te acuerdas. Vamos, el valor absoluto de 3 es 3. ¿Vale? Por el valor absoluto de menos 3, también es 3. Ya está. Ese es el valor absoluto. Hay números insignes. Todos los negativos son positivos. ¿Vale? Estáis bien. Igual a lo de dentro del valor absoluto a cero. 2. Resuelve la ecuación. Cuando quiera pararme, levanta la mano. Y yo paro. X igual a 3. Estáis bien. Y ahora. Estudias el signo. ¿Sabes cuándo es positivo y cuándo es negativo? Porque cuando es negativo, lo tenemos que poner en positivo. Que eso es el valor absoluto. Estudias el signo de la función. Vamos a ver. El fondo norte de gato que se calle. Nada. Ni cazo. Gazila y Gus. Igual, igual. Que te la lleve, dice. ¿Cómo se estudia el signo? Hace unas rayas. Poner 3. ¿Vale? Y ahora. Te cojo un número de aquí. Que te dé la gana. El 4. Por ejemplo. X igual a 4. Y lo sustituye. 2 por 4 menos 6 es 2. Entonces, ¿cómo es positivo o negativo? Arriba, positivo. Abajo, negativo. ¿Cómo es positivo o negativo? ¿Vale? Positivo. Y ahora te cojo un número de aquí. Por ejemplo, el 2. Y hace 2 por 2 menos 6. 4 menos 6 menos 2. ¿Cómo es positivo o negativo? Negativo. ¿Vale? Pues, te hace la misma raya y donde es positivo, se queda igual. Y donde es negativo, se le cambia el signo. Aquí es positivo. Aquí es positivo. Esto sería 2x menos 6. ¿Vale? Aquí es negativo. ¿No? Entonces le cambia el signo. Menos 2x menos 6. Que sería, menos 2x más 6. Al revés. O 6 menos 2x, como lo quiera poner. Y luego, se escribe como función a trozo. ¿Cómo se crea una función a trozo? Pues, cuando x es menor que 3, esta. Y cuando x es mayor o igual que 3, el igual da igual donde lo ponga. Siempre son continuos. Pero, bueno, no la voy a dibujar porque. Ah, sí, sí, la voy a dibujar. ¿Cómo la voy a dibujar? Para que tú veas. A todo esto no se agrava. ¿Qué hago, mira? Para que veáis. Ahí está. Claro que la voy a dibujar. Venga. La función era. Voy a dibujar la recta. 2x menos 6. Hago la tabla. Cojo el 0, por ejemplo. Voy a coger alrededor del 3, porque me interesa el 3, el 2, el 1, el 0. Y aquí el 4, el 5 y el 6. Tú fíjate. Fíjate. 2x0, 0-6, menos 6. 2x1, 2-6, menos 4, 2x2, menos 4, menos 2. Vamos muy rápido, profe, ya. ¿Te das cuenta de que también es simétrica? 2-2, 4-4, 6-6. ¿Vale? Vale, vamos. Si yo dibujo esto. Es que yo no quiero que... Si te ponen una a dibujarla de esta, quiero que me dibuje esta nada más. Y haga lo que yo voy a hacer ahora. Porque tarda menos. Entonces es más económico. 0-6, 1-4, 2-2, 3-0, 4-2, 5-4. Bueno, vuelvo a lo absoluto. Es que donde es negativa es positiva. Entonces este punto que es negativo vale menos 2, lo paso al 2. ¿Vale? Este punto que es menos 4, lo paso al 4. Y este punto que es menos 6, lo paso al 6. Es decir, donde es negativa, le doy la vuelta. Pues esta función... Este, dibuja. De hecho, si tú dibujas cuando aquí es menor que 3, te da... Para 3 te da 0. Pero para... Para 2, por ejemplo, te da 6 menos 2 por 2. 4, 6 menos 4, 2. El número está al revés. Y así. ¿Vale? ¡Gracias!